Es lo que hay. Hoy perdemos tres puntos, estamos a ocho y esto igual. Yo creo que vosotros seguro que iba a preguntar por los ocho puntos, pero al final no va a cambiar nada. Nosotros sabemos que esto no lo podemos levantar, vamos a tener día nosotros mejor y los rivales, porque los rivales en general van a perder puntos igual en una temporada.